Felices de terminar estas vacaciones de invierno con tanto éxito, tanta convocatoria. Tuvimos 55 actividades durante estos 13 días que duraron las vacaciones de invierno. 6.500 chicos y familias que pudieron disfrutar de nuestros espectáculos, talleres, proyecciones. Así que estamos súper felices. Hace 10 años que este ciclo Primero Los Pibes existe. La entrada siempre fue libre y gratuita, así que felices de que los chicos en estas vacaciones de invierno, cuando hay que hacer muchas actividades porque los chicos están libres, puedan disfrutar de nuestros espectáculos y nuestras propuestas culturales. Es hermoso. La verdad que hace varios años que venimos trabajando con Cultura y es muy lindo que cada vez que venimos a una actividad siempre hay mucha presencia de la gente. Hay mucha gente del barrio, entonces es un placer siempre venir y trabajar porque hay un montón de gente ahí que nos aprovecha y disfruta lo que tenemos para brindarles. Para nosotras es espectacular poder venir y brindar un espectáculo para la gente gratuito, para que todo el mundo se pueda acercar, los grandes, los chicos, los medianos, sin estar pensando a ver si un día hacen una cosa o la otra y poder venir con tranquilidad con toda la familia y aprovechar, disfrutar el día. La verdad que está muy bueno. Hoy en día les da mucha posibilidad a la gente que tiene muchos chicos. Hoy está por ahí difícil y es muy lindo para todos.